Bien, voy a dejar la cobrecita Manuel Lápez. ¡Aplausos, amigas, fuertes, aplausos! ¡Aplausos, amigas, fuertes, aplausos! Estimados amigos y amigas, ¡No, apriétate bien, quédate bien! Estimados amigos y amigas, ¡No vayas! Estimados amigos y amigas, cada plantón va consiguiendo avances en que se masifique el gas natural domiciliario. Tuvimos el plantón anterior en el cual logramos que el tema de la masificación del gas natural domiciliario remesa al gobierno y el Poder Ejecutivo. Luego de la discusión que hubo en la presidencia del Consejo de Ministros y el nuevo Ministerio de Energía y Minas tuvieron que empezar a retroceder. La empresa cálida, ante los puntos que se están avanzando y ante las exigencias planteadas y ante la denuncia del monopolio, la amiga ha tenido que empezar a cambiar. ¿Cuáles son los cambios? El primer cambio importante es que antes había una sola empresa que ponía las instalaciones en todos los distritos y que hacía el plan que quería y que reducía la empresa cálida a que Lima tuviera poquísimos usuarios de gas natural de aquí a 10, 15 años y el gas se dedicara sobre todo a exportar y la gente tuviera que pagar el balón de GLP que es tres veces más caro que el gas natural domiciliario. Ahora, la empresa cálida ya está en las partes de laderas de Comas. Está en casi todo Lima empezando a atender los ductos que antes no quería atender, que antes decía que nunca iba a poner ductos. Pero lo está haciendo con una maniobra que es un asalto al bolsillo de la gente porque está queriendo hacer que firmen contratos por cinco o diez años para poder pagar mil novecientos soles por los cobros de instalación. Cuando el propio Sinermín reconoció aquí en el Congreso que esos costos son novecientos soles tanto como estaban antes en los contratos y con el fondo de promoción que ha sido aprobado por el Estado. Entonces, una conclusión que podemos sacar de este plantón es exigir en todo Lima que la gente no se deje sorprender, que al vecino, que los ciudadanos no se dejen sorprender, que le digan a claridad ¿Quién de tu tubo? Para el contrato lo discutimos en la asociación de usuarios de la natural domiciliario. Y el otro punto que también está en la lucha es exigir que se amplíe el plan de masificación en Lima. Como hemos dicho varias veces en Colombia en cinco años tienen siete millones de casas conectadas a los tubos de gas. En el Perú hay doscientos treinta mil virtuales, entre comillas, esto es, si pasa un tubo frente a la casa de uno consideren que uno es usuario de gas cuando es un gas que no llega a la casa de uno. Hay que hacer que se cambie. Antes habían excluido a gran parte de Lima, ahora hay que hacer que se magnifique. Que tengamos en los últimos dos años dos millones de usuarios conectados en Lima al gas natural domiciliario. Si tenemos gas, tenemos que usar el gas a nivel de todo el mismo metropolitano. Ese planeamiento, ¿qué permite? Permite que haya trabajo porque se van a poner tubos. Habrá trabajo para muchísima gente. Permite también que haya plata en el bolsillo de las personas porque en vez de pagar 50, 60, 70 soles con los valores de GLP, se van a pagar 12, 14 o 16 soles con la conexión de gas natural domiciliario. Y el gas natural, como hemos dicho varias veces, no es un regalo, es un derecho humano básico y las conexiones son un servicio público que tiene que cumplirse. Pero la tercera enseñanza de este segundo plantón es decisiva. Sin la organización nada se consigue. Sin los usuarios organizados nada se consigue. Por eso hay que fortalecer a Pugaz, hay que formar los comités en todos los distritos de Lima y así seguir luchando para que podamos tener gas natural domiciliario barato, justo y adecuado y que permite alcanzar a la mayoría de usuarios de gas natural en Lima. ¡Viva ApuGas! ¡Viva! ¡Viva la lucha del gas natural en Lima! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gas para el Perú! ¡Viva! ¡Petróleo para el Perú! ¡Viva! ¡492 para los peruanos! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Lima! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la lucha para nuestro Congreso para el Congreso y luego ¡Viva la lucha para el Congreso! ¡Viva! ¡Viva el Congreso la lucha para el Congreso ¡I! 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 ¡I!